Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y continuamos, espero yo, espero yo, terminamos el día de hoy con nuestro robot. Ahora, cuando digo terminamos es, digamos que todos los detalles que estamos perdiendo o que nos estamos saltando, los vamos a terminar el día de hoy sí o sí. O eso espero. Sobre todo porque quiero que veamos algo que, si ustedes tienen la última versión de Blender, como ustedes verán, pues tengo la 279. Muchos estarán preguntando o muchos ya lo estarán utilizando, pero por si usted está dentro de los que se está preguntando, hay un nuevo tipo de shader. Es decir, que podemos definir un nuevo tipo de material. En realidad no, no es un nuevo tipo de material, sino que es un shader en el que podemos definir prácticamente todos los materiales. Hablo precisamente del que se llama Principled Shader. De acuerdo, así que todavía no hay ciertas cosas que no se pueden hacer, pero la gran mayoría sí. Así que no le demos más por detrás al asunto y veamos de qué estoy hablando. Tenemos acá a nuestro robot. Lo primero que vamos a hacer es ir al editor de nodos con control, flecha hacia la izquierda. Vea usted. Y acá tenemos, digamos, pues a nuestro robot. Hay que tener en cuenta que no hemos hecho control J para unir todo en un solo mesh, así que, porque así prefiero tenerlo, a decir verdad. Así que solamente, pues, pues, téngalo en cuenta, ¿no? Vamos a dar un nuevo material. Vamos a deshacernos de este diffuse, que es el primer material con el que viene. Y vamos a irnos a donde dice Shader. Y vamos a escoger precisamente el que dice Principled Shader. Vea usted. Es este enorme animal que tenemos acá. Y este es precisamente de donde vamos a sacar, digamos, la gran mayoría de nuestros materiales. Aquí lo único que tenemos que hacer es, pues, conectar esto con esto y empezar a hacer las modificaciones acá. No vamos a verlo todo, porque entonces sí sería un tutorial extremadamente largo, sino que vamos a ir viendo a qué se refiere cada cosa. Así que, con nuestro cursor acá, vea un consejito rapidito. Vamos a hacer Shift Z para ir a esto que tenemos acá, a la vista renderizada. Así que conectamos y ahí está. Si usted se percata, pues, la diferencia entre este y este es nada. Porque, pues, no le hemos definido un material específico. Lo primero es cambiémosle un poquitito el color, hagámoslo un poquito más azulado. Un poquitito, solo un poquitito. Y le vamos a decir que esta parte, la cara en sí, la queremos metálica. Bueno, no solo la cara, en realidad, queremos que todo nuestro robot tenga apariencia metálica. Inmediatamente, como usted se podrá dar cuenta, esto es, de cierta forma, el equivalente a ponerle un Glossy Shader. Sí, podemos darle más o menos especularidad. Y también podemos darle un índice de refracción. Quizá esto es una de las cosas más importantes, porque aquí es donde nosotros le decimos qué tanto refracta la luz. Vea, mientras más bajo, pues, por supuesto, hay un poco más... Entonces, hay menos, en realidad, refracción. Ahora, empezamos con esta cantidad, 1.45, me parece que es el que está por default. Y, pues, vamos a darle un 2.7. De acuerdo. Me estoy arrepintiendo, ¿sabe? Que quizá en lugar de hacerlo azulito, lo vamos a hacer más o menos hacia el otro lado. Ahí. Lo hago simplemente para que se distinga del fondo, vamos. Porque le hemos hecho un fondo muy común, es un Sky Texture. No hay mayor cosa que decirle al respecto. Ahora, vea usted. ¿Qué pasa si yo le reduzco el metálico y le aumento la transmisión? Y si le aumento los dos. Bueno, en realidad, ahí hay poco que decir. Pero si le aumento la transmisión, de cierta forma le estoy dando un... Vea usted. Cuando le aumento el color de la superficie y le quito transmisión y le quito lo metálico, se convierte casi, o casi no, en realidad, se convierte en un material translúcido. Que viene a ser el Translucent Shader que teníamos anteriormente, ¿sí? Esto es simplemente cuando le subo el Surface acá. De lo contrario, pues, vea usted, no hay más que decir. Ahora, quedemos con el metálico, que es lo que nos interesa en estos momentos. Sin embargo, hay una cuestión que el Principled Shader, al menos no que yo sepa. Si usted sabe distinto, pues, por favor, háganmelo saber. Se lo voy a agradecer, pero en el alma. Algo que no podemos hacer es hacer materiales de emisión. Para eso sí necesitamos el Emission Shader. Que es precisamente lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a ir Shift-Z de nuevo, porque necesito ir al modo de edición con Tab. Vamos a quitar a este muchacho, porque solo quiero que se me... Estos dos. Así que acá vamos a irnos al... Al menú de materiales. No recordaba el nombre. Y digamos que esto vamos a hacer... Cuerpo Robot. Ahora vamos a hacer, digamos, nuevo material. Ojos. Ojos. In Robot. Y aquí sí, le repito, necesitamos forzosamente el Emission Shader. No hay... No se puede hacer a través del Principled Shader. De acuerdo. Y vamos a darle un... No queremos que se mire amenazante, así que le vamos a dar un... Por ahí. Un celestito. Y vamos a darle más fuerza. Claro está. Digamos un 2.5. Y vamos a ver qué tal. Y algo importantísimo es no se le olvide jamás darle clic en Assign. Porque de lo contrario, pues jamás va a ser asignado. Salimos del modo de edición. Shift-Z. Y vea. Ahí está. Creo que estoy tentado a bajar un poquito. Bueno, para comenzar la fuerza de nuestro... Vea, 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 vea. Con un poquitito de fuerza en nuestro fondo. Y vea qué bonito se le miran los ojos al Robot. Sí, 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 sí. Ahora, también quizás se lo voy a dar a la boca. Porque como no la va a poder mover, digamos que cuando hable se va a encender y apagar. Ahí estamos alucinando, por supuesto. Aunque se le puede dar. Sí, 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 se le puede dar. Vamos a darle también el mismo material de los ojos. Assign. Shift-Z. Y mire usted. Mire qué belleza, hombre. No me diga que no. No me diga que no. Ya sí se mira casi para Halloween. Bien, ahora Shift-Z de nuevo. Y vamos a hacer que otras partes del cuerpo del robot tengan exactamente el mismo material que la cara. Así que, pues yo creo que esto sí ya lo conoce usted. Vamos a seleccionar esto, esto, los... No sé si puedo seleccionar. Sí, sí puedo. Los cubos que están aquí adentro. Estos de acá. Este no tiene. Así que tendría que ser este de acá. Este cilindro. Nuestro torso. Ups. Nuestras... Y las pantorrillas del muchacho. Pantorrillas y pies. Ahora, finalmente escogemos la cara. Y hacemos... Pero no... No quiero el de misión. Sí, quiero el del cuerpo. Ahí. Control-L. Ups. Ahí. El cursor debe estar en el... En esta ventana de acá. Control-L. Materiales. Y ahora Shift-Z. Y vea usted. Ya tenemos el material respectivo. No sé por qué. No escogí los brazos también. Por tonto, en realidad. Así que sí sé por qué. De nuevo, Control-L. Materiales. Porque lo único que quiero que sea un poquitito distinto son las esferas estas que tenemos acá. Y los cables. Por supuesto que los cables sí son otra cosa. De hecho, hagamos los cables. De hecho, hagamos los cables. Vamos a hacer X. No. Hagamos las esferas. Ya le muestro por qué. X. Shift-A. Vamos a Principal Shader. Y vamos a ver acá. Shift-Z. Claro está. Y a estos les quiero dar un dorado bonito. Vea usted. Y lo que quiero hacer con este es que le vamos a aumentar el Anisotropic. ¿Sí? Vamos a hacer acá. Y lo vamos a llevar hasta uno. ¡Qué caray! Ahora, vamos a ver. Quizá me voy a ver obligado a subirle la fuerza a nuestro cielo. Solo porque sí. Porque si no, no se va a ver bien. Cuando le voy a dar un poco de rotación. Digamos. 0.5. Ahí estamos. Vamos a ver si le puedo dar todavía más. Vamos a bajar. La turbulencia. Que es mejor. Vea usted. Aquí está. Esto sí. Se mira mucho mejor así. De momento al menos. Después le bajo de nuevo para seguir viendo la parte esta de la... De la luz que emite nuestro robot. Porque también le quiero poner el corazón que emita cierta cantidad de luz. Así que vea. Vea. También le podemos subir el Metallic. Claro. De hecho, mejor. ¿Sí? Porque sí se mira efectivamente que es un material anisotrópico. Sabe que quizá le vamos a reducir la rotación. Sí. Están todas realmente. Ahora, ¿cuál es la diferencia? A ver. Esto lo he tratado de explicar un par de veces. Y no sé si lo he conseguido exitosamente. La propiedad anisotrópica de la luz es prácticamente... A ver. Yo sé si... Hay algunos materiales que si bien son metálicos y tienen su propia propiedad reflectiva y refractiva. También hay otros materiales que amen de tener esa propiedad de reflejar la luz. La reflejan de una forma muy particular. Yo no sé si alguna vez ha tenido usted la oportunidad de ver, por ejemplo... A ver. Hay algunas ollas de esas que sirven para cocinar. Pues, si usted le da vuelta y mira la parte plana de la olla. Se ve como que si la luz empieza a repartirse del centro hacia afuera. De forma... En forma circular. De círculos concéntricos. Muy pequeños. Pues, eso. Eso es la propiedad anisotrópica de la luz. Así que... Pues, por eso es que he querido darle esta diferencia, ¿no? Así que ahora salimos de Shift. De la vista de rendimiento. De la visualización. De Shift Z le iba a decir yo. Y vamos a hacer lo mismo con las rodillas. Así que Control L. Materiales. Vea. Ahí está. Cómo cambia la cosa. Ahora. Yo no sé por qué a esto no le di material antes. Y quizá le voy a dar este mismo material. ¿Qué caray? Así que ahí. Control L. Materiales. Y también a este de acá. Primero el influenciado. Recuerde. Primero la parte, el material o el objeto que va a ser el influenciado. Y luego el influenciador. Control L. Materiales. De acuerdo. No se le olvide. No se le olvide. Bien. Ahora. A este de acá no le hemos dado un material. Y vamos a darle un material sencillo. ¿Le parece? Principal Shader. Y lo conectamos. Y le decimos que va a ser. Eh. Sí. Me parece que sea plateado. Porque no hay ningún plateado, plateado, plateado. ¿Cierto? ¿Qué le parece? Yo soy muy, muy, muy salvadoreño. Eso de. Para. Para. Decir las cosas. Que tiene que ser. Así de verdad. De verdad. Vea usted. Lo decimos dos o tres veces. No es solo salvadoreño. Lo sé. Es muy latinoamericano. Es decir. ¿Verdad? Vamos a seleccionar. Este otro cablecito. Y finalmente. El influenciador. Que es el que ya tiene material. Y le damos materiales. Vea usted. Bien. ¿Qué más vamos a hacer? Pues bueno. Este. Que tenemos acá. Vamos a darle. X Shift A. Un Emission Shader. Y le vamos a decir que sea rojito. Porque es del corazón. Obvio. ¿Qué pasa? Obviamente. Y vamos a. A este le vamos a dar un 3. De fuerza. Y quizá. Ahora sí. Ya le podemos. Bajar la fuerza. No tanto. Pero vea que bonito se ve. Vea que bonito se ve. No me diga que no. A menos a mí. Siempre me ha gustado ver. Eh. Materiales de emisión así. No sé por qué. Bien. Ahí estás. Bonito. 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 Y también vamos a darle. Emisión. A estos. Dos. Dos de acá. Sí. A este y a este. Le vamos a dar un material. Vamos a crear un nuevo material. Ojo. Vamos a decirle nuevo. Y vamos a borrar el diffuse. Y vamos a añadir otro emission. Y le vamos a decir que este sea verdecito. Verde un poco. Bajito. Y a este solo le vamos a dar dos de fuerza. Y no se le olvide. Assign. Assign. Ese es importante. No sé por qué. Pero. No le di nombre al corazón. Cierto. Este le vamos a poner. Eh. Emisión. Varia. ¿Por qué? No sé. No me pregunte. Y este por supuesto. Corazón. Vea cómo se ve. No me diga que no se ve bonito. Se mira precioso. Mira precioso. Y finalmente. A este. De acá. También le vamos a poner. Emisión. Varia. Ahora solo lo seleccionamos. Y le damos. Assign. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No digan. No se ve bonito. Se mira pero. Excelente. Y a estos también. No. Es más. No. A los lados. Quizás sí. Me llama la atención. Tener a los lados. Emisión. Varia. Y a este del frente. A este chiquitito. De frente. A este pequeño. De lo de acá. Le vamos a poner. El de. El. Corazón. Le parece. Así que vamos a hacer. Un nuevo. Nuevo. Y seleccionamos. Corazón. Assign. Corazón. Y listo. Tarán. ¿Qué tal? Damos la vuelta. Mire qué bonito. Hombre. No me diga que no se mira bonito. Mira pero. Ah. Maravilloso. 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 Y ahí tenemos damas y caballeros. No quiero entretenerlos más. Creo que. Para. Muestra de cómo puede. De cómo. De cómo es. Que se puede manejar. El. Principal Shader. No hemos visto todo. Por supuesto. Eso lo vamos a seguir viendo. A lo largo de otros tantísimos. Tutoriales que vienen en camino. Bueno. Pero. Hemos empezado a ver. Parte de cómo se. Se pueden crear materiales. A través del. Principal Shader. Me voy a la vista común. Control. Flecha. Hacia la derecha. Vista desde la cámara. Con un número cero. Oiga. Una vez más. Quiero. Quiero hacer la. La aclaración. Si usted no tiene un teclado numérico. Si por casualidad. Usted está desde una laptop. Recuerda que en su laptop. Hay una tecla. Que usualmente las letras. Están en otro color. Usualmente es anaranjado. No sé si en la suya. La tecla dice. FN. De acuerdo. Entonces. Si usted presiona la tecla. FN. Y va a su teclado. Común. Corriente. Silvestre. De las letras. Debajo de algunas letras. Hay un número pequeñito. Que usualmente tiene. El número. Tiene el mismo color. Que las letras. De la tecla. FN. Así que. Si usted necesita. Utilizar el teclado numérico. Pues fácil. Vaya usted. Presione. FN. Y presione por ejemplo. La letra M. Que si mal no recuerdo. Debajo de la letra M. Está el número cero. Cero es un número. En fin. FN. M. Entonces. En lugar de presionar la M. Usted está presionando el cero. Porque. Con la tecla. FN. Usted. Activa. Todos los demás. Símbolos. O funciones. Que están. En arranjado. Digamos. De acuerdo. Solo ténganlo en mente. Porque me lo preguntan muy seguido. Y pues. Por si nunca lo he dicho acá. Pues. Se lo comento. De acuerdo. Bien. Damas y caballeros. Hasta aquí. Esta serie. De tutoriales. Más adelante. Después de otra serie. De otro par de series. Tal vez. Vamos a animar. A este muchacho. Porque el ciclo de caminado. Requiere. Posiblemente. Una serie de tutoriales. O serie cortita. Por supuesto. Dos. Tres tutoriales. Como mucho. Pero es necesario. Dedicarle un poquito más de tiempo. Sí. Porque. No es tan. Fácil. Digamos. Hacer un ciclo de caminado. Así que. La animación. Viene después. Pero de que viene. Viene. Tranquilos. Les decía. Llegamos hasta acá. También. Recuerde. Estoy. Creando. Un cómic en movimiento. En este mismo canal de YouTube. Donde usted está viendo estos videos. También tengo otro canal. Por si le interesa ver la versión en inglés. El nombre del canal es. AG Comics. A. De Alberto. G. De Gato. Comics. Por si lo quiere encontrar por ahí. El. 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 Del. Es el mismo que tengo aquí en el. En este canal. Por si. Repito. Por si. Lo quiere ver en inglés. Si no. Pues aquí está en español. Ya estoy trabajando en la. En el modelado del siguiente capítulo. Y pues nada. La serie se llama. Jum. El. Olvidado. Por si. Quiere usted. Echarle un ojito. También. Si quiere. El. Archivo. Punto. Blend. De todo lo que llevamos hasta este momento. Con todo. Y huesos. Por supuesto. Que los huesos. Recuerde. Están aquí. Si. En la capa esta de aquí abajito. Ahí está. De acuerdo. Puede bajarlo desde mi blog. Esto es. Aguatemalad2. Dos en números. Punto. Blogspot. Punto. Com. El blog. Se llama Diseño Libre. También. Si me quiere seguir en las redes sociales. Pues las direcciones están en la descripción de este video. Y en la. En el post. Que voy a hacer en el blog. Diseño Libre. Y también. Pues si se quiere convertir en mi benefactor. Y por cierto. Se va a ganar mi amor eterno. Pues no tiene más que irse a la cuenta de Patreon. La dirección está al final de este video. En donde agradezco a mis benefactores. Gracias. Infinitas gracias. Beso. Enorme. Para ustedes. Ustedes hacen posible que yo haga toda esta serie de tutoriales. Gracias. De verdad. Nos vemos la próxima semana. Damas y caballeros. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Alza. Pueda libre.